de las noticias más destacadas de Antioquia, soy Marcela Vaina y estos son nuestros titulares. Pese a contundente alerta de leptospirosis, algunos hospitales de Medellín no están preparados para atención de pacientes. Internos de Bellavista llevan seis días sin recibir medicamentos. Concejales de Medellín denunciarán a Alcalde Salazar por injuria y calumnia. Sí, claro, totalmente. Él nos ha colocado en la palestra pública y la responsabilidad de nuestras vidas y nuestras familias es totalmente de él. Policía no descarte infiltración de bandas criminales en campañas electorales en municipios de Antioquia. Excomandante del bloque Cacique Pipintaz indica de apoyo a Aníbal Gaviria. Hay otros caballeros que han declarado en contra de esta familia Gaviria y hasta ahora no ha habido ningún aparato estatal que haya orado en concreto. En Cisneros el registrador es denunciado por presunta participación en política. Oferta de empleos del SENA expone la angustia por conseguir trabajo en Antioquia. Universidades antioqueñas muestran desde hoy en Medellín sus avances tecnológicos. Día glorioso para Colombia en los Juegos Panamericanos. Seis veces se escuchó el himno nacional en lo más alto del podio. Con las seis preseas doradas conseguidas en la jornada de hoy, Colombia supera las 14 obtenidas en Río de Janeiro 2007. En vilo la vinculación del ciclista antioqueño Sergio Luis Henao al equipo inglés Team Sky. Problemas de visado le impiden viajar para integrarse a su escuadra. Y hoy en los colores del entretenimiento. El concurso Antioquia canta para todos mejor que nunca. Medellín ya trabaja en su propia escuela de actores de cine y en nuevas producciones. Un libro que recoge 280 cartas, literalmente de la basura. Y el reggaetonero Dari Yankee regresa a la escena musical con su más reciente sencillo. Esto y mucho más al final de esta emisión de Teleantequia Noticias. Los esperamos. Pese a lo contundente de la alerta de leptospirosis, algunos hospitales de Medellín aún no están preparados para atender una eventual epidemia. En la capital antioqueña se han encontrado focos de la enfermedad. Con esta circular 007 del Ministerio de la Protección Social y dirigida a las instituciones prestadoras del servicio de salud, se lanza la alerta por leptospirosis, sumado al comunicado y plan de contingencia que presentó la seccional de salud de Antioquia. Pese al incremento de casos y muertes, algunos de los hospitales de la ciudad dicen que no conocen la circular y que por eso no explicarán cómo están preparados para atender el brote. En el mes de enero se emitió la circular 007, precisamente que busca el fortalecimiento y las acciones de control sanitario para la leptospira por parte de todas las direcciones locales de salud, por todas las entidades responsables, por el personal médico, por las IPS y por las EPS, que son en última instancia el primer nivel de atención del paciente que llegue enfermo. Y es que según el Ministerio de la Protección Social, desde el comienzo de año está declarada la alerta por la ola invernal y un dato alarmante que encontró la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia. Más del 54-55% de los roedores, o sea de las ratas, que son la principal fuente de infección en las zonas urbanas, a través de la orina de las ratas, que contaminan aguas y alimentos, que están contaminadas y están eliminando leptospira. O sea, las ratas son un real peligro. La sección ALA hace el llamado a los médicos para que estén atentos y sepan cómo identificar esa enfermedad, porque es muy parecida a la gripe y dengue. Recuerde que la leptospirosis está en la orina de animales como perros, gatos y ratas, por eso la importancia de la higiene. Seis días sin recibir medicamentos ajustan los internos de la cárcel Bellavista. Las directivas del penal aún no logran comprometer a la entidad responsable. De tiempo atrás, la empresa Farmesalud es la encargada de entregar los medicamentos a los internos en la cárcel Bellavista y es Caprecon la que debe pagar a esa empresa. Sin embargo, Tele Antioquia Noticias conoció que la EPS no paga hace varias semanas y por eso desde el viernes los internos no tienen servicio de farmacia. Tampoco es un problema de limpenos, ya eso es un problema de Estado. Y pues el compromiso es tanto con la institución como con los internos a mejorar lo que es la salud, el tratamiento penitenciario. Justo por eso desde las directivas de este penal enviaron una solicitud a Bogotá para que se aclare y se solucione el problema, sobre todo porque Bellavista, una cárcel de 2.500 presos, tiene más de 7.000. Pese a que ha habido traslados masivos, el incremento del ingreso de los internos aquí cada día va en aumento, porque así como ingresan 20, salen 10 o ingresan 30 y salen 15, en fin. Voceros de la cárcel indicaron que en los últimos seis días se han represado cerca de 200 fórmulas y la preocupación aumenta porque hay presos que necesitan tomar medicamentos diariamente. Una denuncia por injuria y calumnia será instaurada por concejales de Medellín contra el alcalde Alonso Salazar. Aseguran que con las versiones incluso se puso en peligro sus vías. Ante los señalamientos de la alcaldía de Medellín de estar recibiendo apoyo de supuestos ilegales, los concejales Rubén Calleja, María Mercedes Mateo, Juan David Arteaga y Jesús Aníbal Echeverry denunciarán penalmente al alcalde Salazar. Él nos ha colocado en la palestra pública y la responsabilidad de nuestras vías y nuestras familias es totalmente de él. Nosotros inclusive estamos dirigiéndonos a la Fiscalía General de la Nación para colocar nuestras denuncias respectivas. Porque al filarnos y endilgarnos relaciones como paramilitares al mando del señor Sebastián. Inclusive hallaron a la sesión de hoy a los líderes señalados para demostrarle a la ciudadanía que son personas sin ningún requerimiento de la justicia. El alcalde ayer ha publicado unas fotos donde me pone en presencia con Yamile Sánchez, madre comunitaria y con supuestos nexos paramilitares. Eso es retaliación política. Yo he sido un concejal crítico, vehemente, duro denunciando. Es que yo he denunciado al señor alcalde que se gastó 3 mil millones de pesos en pólvora. Los concejales también adelantarán las respectivas denuncias disciplinarias contra el alcalde Salazar y los secretarios de gobierno en general. La policía de Antioquia no descartó que las llamadas BACRIM hayan infiltrado campañas políticas en municipios antioqueños. Ante la alerta ya se desplegaron operaciones especiales. Para las autoridades de Antioquia está claro que en buena parte del departamento no hay amenazas latentes para las elecciones del domingo. Aún así, por la presencia de bandas criminales y guerrilla, hay unos municipios que recibieron un plan especial de seguridad. En estas localidades y en otras del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, la fuerza pública no descarta que el narcotráfico y los grupos armados ilegales quieran infiltrarse en campañas y en eventuales mandatos. Hay investigadores criminales e inteligencia realizando actividades en cuanto a la información que ya se ha suministrado por posible injerencia de estas bandas criminales y estas investigaciones pues darán fruto en su momento. Casos como la reciente captura de una candidata a la alcaldía de Amalfi, que estaría presuntamente relacionada con un combo delincuencial en Bello, son, según la policía, referentes para estar alertas el próximo domingo. El excomandante del bloque, Cacique Pipintá, síndico de apoyo al grupo irregular al candidato a la alcaldía de Medellín, Aníbal Gaviria. El aspirante se abstuvo de responder las inquietudes sobre este tema. En declaración juramentada, el excomandante del bloque, Cacique Pipintá, de las Autodefensas, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, aseguró que el entonces candidato a la gobernación de Antioquia, Aníbal Gaviria, acordó vía telefónica el apoyo de las AUC a su aspiración con alias Ernesto Baez. En la última conversación por vía celular, tres días antes de las elecciones, Baez recordó a Gaviria que por concepto de gastos de campaña de Berrío, se le adeudaba una suma de 55 millones de pesos, los cuales le fueron reconocidos por el candidato a través de Jaime Enríquez Gallo. En la declaración, el exjefe paramilitar le reclama a la Corte Suprema por la supuesta falta de imparcialidad, porque sostiene que por los mismos hechos hay varios políticos con medidas de aseguramiento y condenados. Las pruebas de la intervención paramilitar en la campaña del doctor Aníbal Gaviria Correa, la gobernación de Antioquia, superan en contenido, volumen y contundencia a la de otros dirigentes políticos que hace tiempo soportan medidas de aseguramiento o purgan penas en cárceles del país. ¿Cómo es posible que en Colombia hayan familias de mejor rango que otras? En Urabá hay alcaldes, secretarios de gobierno, senadores por esa región, condenados por la parapolítica. Según Gustavo Salazar, la declaración de alias Alberto Guerrero fue realizada en la segunda semana de octubre. El candidato Aníbal Gaviria se ha negado a darle declaración a Teleantioquia Noticias sobre los señalamientos de los paramilitares. Un particular caso se presenta en Cisneros, donde el registrador local es acusado por presunta participación en política. Los denunciantes presentaron pruebas contra el funcionario. El Comité de Seguimiento Electoral entregó a los órganos de control pruebas fotográficas que muestran al registrador con propaganda en su vehículo y en reuniones políticas. Porque debemos garantizar entonces unas elecciones tranquilas y sin esta clase de situaciones que se vienen presentando por parte del señor registrador. También lo cuestiona en otras versiones porque no envió a tiempo documentos y pruebas que pedían la revocatoria de candidatos. Razón por la cual el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución donde manifestó de que dicha solicitud fue presentada en los términos no establecidos. El registrador por su parte niega la participación y argumenta que el vehículo es de su esposa quien sí es activista política. Y me incluí dentro de la austería como todos los ciudadanos. Es que yo tengo derecho a escuchar propuestas porque si puedo votar, debo escuchar por quién voy a votar. La preocupación es grande puesto que ha habido fuertes choques entre las campañas y se teme que puedan presentarse fraudes toda vez que... Las estadísticas dicen que en Cisneros hay 10 mil habitantes, mientras el censo electoral habla de más de 10 mil personas aptas para votar. En Cisneros con Francisco Pérez en Teleantioquia Noticias. La región se siente. Por su parte, la Procuraduría suspendió por 12 años en funciones públicas al alcalde de Concordia. El municipio deberá nombrar Burgo Maestre encargado. A través del boletín 1079, la Procuraduría dio a conocer la institución de inhabilidad por 12 años para el alcalde de Concordia, Juan Jairo Montoya Correa, al hallar irregularidades en materia de contratación. El alcalde en este momento no ha sido notificado de esta resolución de la Procuraduría General de la Nación. Por el momento, las cosas siguen como están hasta que el gobernador dé un dictamen o diga algo diferente. La Procuraduría encontró irregularidades en los contratos celebrados con la empresa Soater al no realizar procesos de selección como está estipulado en la Ley 80 de 1993. De hecho, veíamos que no teníamos un buen soporte. Fuera de eso, de que toda la contratación figuraba al nombre del mismo señor Jaramillo. Y que nos lo hemos respaldado, lo conocemos de cerca, sabemos que es una persona íntegra, que no se ha robado un peso a la comunidad. Los contratos celebrados con esta empresa fueron la construcción de esta aula de atención a la primera infancia, la revisión de contratos de consultoría y la revisión y ajustes del esquema de ordenamiento territorial de Concordia. Después de destituir el alcalde, el partido político deberá presentar una terna al señor gobernador con el fin de elegir el alcalde encargado para los próximos dos meses. Desde Concordia, informó Alejandro Higuita. Anteliente, aquí a Noticias, la región se siente. Desde hoy comenzaron en Antioquia algunas medidas restrictivas que se extenderán hasta el día de elecciones. La prohibición del porte de armas está incluida. Aunque buena parte de las restricciones por motivos electorales comienzan el propio fin de semana, desde las 12 de la noche de hoy miércoles y hasta las 6 de la mañana del martes 1 de noviembre, queda prohibido el porte de armas de fuego, incluso con licencia. Hay unos sitios donde debe hacerse un mayor énfasis en cuanto a la seguridad, que es donde existen más amenazas por la presencia de grupos terroristas, de grupos armados ilegales, de bandas criminales como es el norte, el bajo cauca y algunos otros sitios puntualmente. De hecho, los municipios que tienen restricción permanente, como es el caso de Medellín, continuarán con ella. Asimismo, desde las 6 de la tarde del sábado y hasta las 6 de la mañana del lunes, rige la ley seca. Para el día domingo están ya dadas todas las medidas de seguridad a los 120 puestos de votación, con un cubrimiento especial por parte de la policía metropolitana, con un refuerzo en materia de seguridad en las sedes y grupos y movimientos políticos. Las autoridades recordaron que en Antioquia al menos 33 mil integrantes de la fuerza pública trabajarán por la seguridad de las elecciones. Por ahora en Medellín no se ha prohibido el transporte de parrilleros en moto. Hoy en lo que los candidatos deben aclarar buscamos a Aníbal Gaviria, quien aspira a la alcaldía de Medellín. Alegando falta de garantías en Teleantioquia, el aspirante no quiso hacer parte de la sección. Lo que Aníbal Gaviria debería aclarar son los señalamientos de varios exjefes paramilitares como Freddy Rendón, alias el alemán, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, quienes lo han acusado de haber recibido su apoyo económico en las elecciones de 2003 para la gobernación de Antioquia. Por este caso actualmente tiene una investigación penal en la Corte Suprema de Justicia. Aníbal Gaviria también es investigado penalmente por su presunto favorecimiento en la distribución del licor de la FLA cuando era gobernador al grupo al margen de la ley de Alirio Rendón, alias El Cebollero, quien ha sostenido que apoyó económicamente a Gaviria en su aspiración en 2003. Igualmente, Aníbal Gaviria tiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría de Antioquia con bienes embargados por supuestas irregularidades en la capitalización del Fondo Ganadero de Antioquia. El lunes Teleantioquia Noticias intentó conseguir una respuesta por parte del candidato, pero no fue posible. Hoy nuevamente se insistió, pero esta fue la respuesta de la campaña. La campaña de Aníbal Gaviria a través del portavoz Miguel Jaramillo Luján expresó que prefiere evitar el pronunciamiento del candidato por falta de garantías en el manejo equilibrado de la información. Hoy candidatos del Polo y el partido de la U a la alcaldía de Medellín y a la gobernación afianzaron sus campañas. Se agita la política en Antioquia. El candidato a la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, desmintió una llamada telefónica en la que, según constató su campaña, se le está diciendo a la gente que el expresidente Uribe no lo apoya a él, sino a Luis Pérez. Inclusive el expropio mandatario ratificó hoy su apoyo total a Gutiérrez. No se puede permitir una polarización social derivada de la política en Medellín. Nuestra ciudad fue ejemplo de fraternidad. Federico Gutiérrez, este joven candidato a la alcaldía de Medellín, es garantía. De una ciudad fraterna, sin polarización. Yo soy el candidato de la unión, el candidato que no divide, donde la ciudad no va a estar polarizada. La gente está cansada de las peleas, yo también, y por eso nos dedicamos a proponer. Y para no dejar dudas, hoy Federico Gutiérrez recorrió Belén y Junín con Álvaro Uribe. Los candidatos del Polo Democrático a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia reiteraron hoy sus principales propuestas de gobierno, educación, salud y lucha contra la pobreza. A un sector es como el cafetero. Los cafetales están envejecidos, el sector está empobrecido. O sea, yo creo que aquí hay que hacer un choque para enfrentar esta situación. Hoy estamos planteando que la financiación debe ser el 10% por encima del índice de precio del consumidor. Esto garantiza más de dos billones de pesos. Los aspirantes ultiman detalles de sus campañas en los tres días que faltan para las elecciones. El buen uso de los tarjetones electorales garantiza un voto válido. En Antioquia Noticias queremos que usted haga parte de la fiesta democrática de este domingo. En el caso de las corporaciones como Asamblea, Consejo y Junta Administradora local, existen dos listas. La primera, la del voto preferente. Dan la posibilidad a los electores de escoger el número de su candidato de preferencia o votar únicamente por el partido. La otra es la lista sin voto preferente. Esta solo da la opción de votar por el partido. Con respecto al tarjetón para elegir alcalde y gobernador, es sencillo. Puede señalar el logo del movimiento político, la foto del candidato o a. Para las listas sin voto preferente serán válidos los votos que señalen claramente la intención del sufragante y que estén dentro de la zona de marcación del partido. Mientras que para la elección de candidatos, sí debe especificar con una X el candidato de su elección. Se considerarán como votos nulos cuando la marca hecha por el elector no define claramente su intención de voto. Por ejemplo, cuando se marca uno o más candidatos o partidos o el tarjetón está sin marcar. El secretario de Hacienda de Antioquia mostró su molestia por la manera como el gobierno nacional se refiere al manejo de recursos en el departamento. Aseguró que las finanzas son sanas y buscan responderle a la ciudadanía. La Contaduría General de la Nación dijo que Antioquia ocupa el primer puesto en endeudamiento. Sin embargo, Hacienda critica tal afirmación porque por los huecos de plata que no paga la Nación lo deben llenar ellos, como por ejemplo el pago a los pensionados del departamento. Esa plata la debería poner la Nación, pero no vamos a dejar ningún antioqueño esperando a que la Nación se digne entregarnos esos recursos. El director de esa cartera explicó que la deuda que ellos tienen es en inversión, es decir, para proyectos que más adelante generarán el triple de ingresos. Hay que cambiar la interpretación del endeudamiento. El endeudamiento es un activo que tiene el departamento creado durante muchos gobiernos por muchos secretarios de Hacienda a base de buen manejo, de buena revisión de todos sus ingresos, sus egresos, de un manejo conservador de las finanzas. Entonces este activo que tiene el departamento mal haría no usarlo en las necesidades y por qué no en los huecos que nos deja la Nación. El secretario de Hacienda no obstante aclaró que si Antioquia desea puede pagar la deuda en poco tiempo, pero que le interesa tener buena reputación crediticia en los bancos para seguir haciéndose a las mega obras como Pescadero Ituango y Encimadas Cañaveral. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia recibió la máxima distinción de la Asamblea Departamental por su buen manejo financiero. La entidad se posiciona como una de las más eficientes del departamento. El reconocimiento lo hicieron porque el IDEA presentó un crecimiento entre enero del 2008 y agosto de este año. El incremento en el patrimonio por 280 mil 403 millones fue producto de la acumulación de las utilidades de ese tiempo. El IDEA no es solamente un banco que intermedia recursos. El IDEA es una institución financiera que por esencia se debe a los municipios y es la que está detrás de cada uno de los recursos que permiten que en las comunidades se desarrollen recursos, se inviertan recursos a través de las obras. El IDEA como institución del departamento lo que permite es que el desarrollo de las comunidades llegue a todos y cada uno de los habitantes de Antioquia. Para algunos diputados es importante resaltar que la actividad principal de la institución, que es el de proveer recursos de crédito a los municipios de Antioquia para la financiación de sus programas de desarrollo, está materializado en créditos aprobados. Se han desembolsado cerca de 810 mil millones de pesos. En aras de garantizar un servicio más eficiente en las casas de justicia y las inspecciones de policía de Medellín, hoy esas dependencias fortalecieron su dotación con 26 nuevos vehículos. Fueron 2.500 millones de pesos los que se destinaron para la compra de estos carros entre camionetas y microbuses con el ánimo de llegar a zonas alejadas de la ciudad. En la actualidad, las casas de justicia y las inspecciones de policía son las encargadas de promover la convivencia entre vecinos, servir de puente entre la ciudadanía y las diferentes autoridades y sobre todo, velar por la solución pacífica de los conflictos sociales. A continuación, el pronóstico del estado del tiempo para nuestra región en las próximas horas. Para mañana, jueves 27 de octubre, el IDEAM pronostica en Medellín y en los demás municipios del Valle de Aburra una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 17 grados. Durante todo el día habrá cielo parcialmente nublado en Medellín, el Valle de Aburra y el resto del departamento. A partir de hoy, distintas universidades antioqueñas muestran lo mejor de sus avances. Esto es Tecnología Ante la Antioquia Noticias. Hoy inició en el Centro Comercial Monterrey de Medellín, CREATECH, que en su sexta versión reúne los proyectos y productos tecnológicos de las diferentes universidades de Antioquia. Se pueden encontrar los más recientes avances en mecatrónica, domótica, robótica, automatización, 3D software de las diferentes universidades de todo el departamento. CREATECH se enmarca este año en la tecnología amigable con el planeta. Cuenta con 38 proyectos y estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo viernes en la noche. En horarios de 10 de la mañana a 7 de la noche a la muestra, pero tenemos conferencias gratuitas para todo el público en nuestras salas de cine a partir de las 8 de la mañana. Dentro de los proyectos en exposición se destacan los robots recicladores, el bioaprovechamiento de residuos agroindustriales, la ecobatalla en robótica móvil, entre otros. Se desbordó el interés de los antioqueños por las ofertas de empleo del SENA para el departamento. Miles de ciudadanos llegaron en búsqueda de una oportunidad. Una fila eterna donde la cara de la angustia hoy se vistió de ilusión volvió a mostrar la realidad del desempleo en Medellín. Me llevo esperando desde febrero. Quisiera terminar el fin de año con un empleo. Hace poquito terminé mis prácticas de la universidad, entonces vine. ¿Y qué empleo está buscando? ¿Qué estudió usted? Técnico en Administración de Empresas. Sí. ¿Y cree que se iba a encontrar acá o no? Bueno, eso es lo que esperamos. El chance esta vez corrió por cuenta de 7 mil vacantes que ofrece una feria de empleo y la hilera estuvo unida por una historia común que solo se diferencia en el tiempo de espera. No, hace muchos años ya. Sí. Ya me toca hacer el trabajo independiente porque una empresa es muy difícil. Regar hojas de vida por todas partes. Estuve estudiando, pero nada, todavía las hojas. El trabajo está muy difícil. Hay mucha competencia y hay pocas vacantes. Está complejo encontrar trabajo. La abrumadora cantidad de visitantes sorprendió incluso a quienes trabajan ubicando personas en otras empresas. A nosotros nos dio muy duro ver esta mañana al entrar que había gente desde las 9 de la noche aquí. Eso significa una gran angustia, una ansiedad muy grande de conseguir un trabajo. Y por eso los reclamos con las noticias que llegan y no se parecen a su situación. Ojalá vinieran aquí y vieran esto para que se den cuenta de cómo maquillan las cosas y se ponen a engañar a la gente, a decir que ha quedado rebajado, que tal cosa. Eso nunca sucede. Es una realidad que hace difícil explicarles a estas caras de la angustia unas cifras que hablan de que el desempleo está bajando. Y otras son las posibilidades que abre la inversión extranjera en el país. La inyección de recursos dinamiza la generación de empleo. América Latina se convirtió este año en algo así como la chica sexy para los negocios en el mundo. Y según la Cepal ha logrado elevar la inversión extranjera directa en 53%. Colombia, que está por encima del promedio con 54%, recibió a septiembre 11 mil millones de dólares. Las cifras se corresponden con lo que está viviendo el país. Y lo más interesante de todo es que van a seguir creciendo muy, muy significativamente. Hay las condiciones para que sigan creciendo. Los expertos dicen que lo positivo del capital fresco que está llegando al país es que no se concentra solamente en hidrocarburos, lo que permite que esos dólares se conviertan en empleo de calidad. También hay inversión extranjera directa en otras actividades, como en el sector financiero, por ejemplo, como en el comercio, por ejemplo, y en otras actividades. Estas son las razones por las que el país es atractivo hoy para invertir, según lo que dicen los expertos. La situación económica, los tres grados de inversión, el recorte de trámites que reporta el Doing Business y la recuperación de la institucionalidad. La exportación de servicios es un buen negocio. Antioquia se alista para afrontar este nuevo reto. Cada vez hay más gente convencida de que Antioquia puede ser un gran competidor en la exportación de servicios de salud, ingeniería, arquitectura o de call center. Este académico del BID no lo duda, pero dice que no hay que desconocer con quién se va a competir. Todavía tiene una competencia muy fuerte por parte de la India y de China, sobre todo. Toda América Latina se enfrenta a una dificultad particular para hacer crecer sus servicios. El gran déficit que tiene Colombia hoy en día y América Latina en general es la falta de capacitación de la mano de obra. Es muy importante y esto es inversión en educación. La falta de personal calificado no la desconocen ni siquiera quienes han trabajado por promover el comercio internacional en el departamento. Tenemos unos avances grandes, importantes, porque tenemos una oferta importante de mano de obra muy calificada en algunos sectores, pero tenemos también deficiencia en suministro en otros sectores y en unas cosas tan elementales como esas que nos cansamos ya de repetir tanto que hemos dicho el tema del bilingüismo. Los expertos coinciden en que bastaría una década de buena educación técnica y profesional con más cupos en ingenierías y ciencias, por ejemplo, para que la idea de ser pesados en los servicios se pueda volver realidad. A continuación, indicadores económicos en Teleantioquia, Noticias. La tasa representativa del mercado cerró en mil ochocientos setenta y ocho pesos con diez centavos, subió dos pesos con cincuenta y cinco. El índice general de la Bolsa de Valores de Colombia se ubicó en trece mil trescientas noventa y un unidades con veintinueve, repuntó cero punto cero cuatro por ciento. La libra de café cerró estable en dos dólares con setenta y tres. El barril de petróleo cuesta hoy noventa dólares con veinte, bajó tres punto dieciocho por ciento. La onza Troy de Oro cuesta mil setecientos quince dólares, repuntó cincuenta y nueve dólares. El euro cerró en un dólar con treinta y ocho, bajó un centavo de dólar. Por esta moneda se pagan en promedio dos mil quinientos noventa y dos pesos. Las acciones más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia fueron la de Copetrol, que subió a tres mil novecientos noventa y cinco, la preferencial de Bancolombia, que repuntó a veintiocho mil ochocientos, la del Grupo Aval, que subió a mil doscientos treinta y cinco pesos y la de Fabricato, que cerró en setenta y un pesos. La Unión Europea logró en Bélgica garantizar los primeros recursos para salvar las finanzas de la zona. Este es el hecho económico del mundo en Teleantioquia Noticias. Los veintisiete países que conforman la Unión Europea lograron un acuerdo para recapitalizar la banca con unos ciento ocho mil millones de euros y le pusieron nueve meses de plazo para que aumente sus activos al nueve por ciento. La decisión fue el primer acuerdo de la cumbre en Bruselas que durante hace horas celebran los jefes de Estado. En este encuentro se busca también salvar las economías del euro y se espera un consenso sobre la capitalización del fondo de rescate y la aprobación de un segundo salvavidas financiero para Grecia. Información de Chile, Estados Unidos, México y Reino Unido en nuestro panorama internacional. Chile decretó la alerta roja ante el aumento de actividad del volcán Hudson en el extremo sur de ese país. El gobierno ordenó la evacuación de unas 100 personas ante el eventual inicio del proceso eructivo, 20 años después de su última gran erupción. El huracán Rina avanza a 140 kilómetros por hora rumbo a los balnearios mexicanos de Cancún y Playa del Carmen, donde se declaró la alerta y se habilitaron refugios mientras la NASA desalojó una estación de entrenamiento sumergida frente a la Florida. La policía desalojó a decenas de manifestantes en un parque del centro de la ciudad estadounidense de Atlanta y arrestó a 53 personas que se negaron a abandonar la manifestación contra la desigualdad económica. La acción se produjo horas después de que la policía de Oakland en el estado de California se enfrentara también con manifestantes anti Wall Street. En Londres la ONU lanzó la alerta de superpoblación en el mundo, pues al finalizar este mes habrán 7 mil millones de habitantes y podría superar los 10 mil millones en este mismo siglo, cada vez con mayores índices de pobreza. Hola, buenas noches. Iniciamos la información deportiva en Teleantioquia Noticias. Ya todo está listo para la edición 2011 del Clásico El Colombiano, un evento que ya es tradicional en Medellín y al que cada año llegan más deportistas para participar en las diferentes modalidades ciclísticas que estarán en competencia. Estas imágenes exponen la adrenalina que emerge de los deportistas en el Clásico El Colombiano. Seis modalidades ciclísticas reunirá la versión 38 del Clásico que tendrá en lista a la reciente campeona panamericana Mariana Pajó. Desde los cinco años estoy compitiendo, es algo ya de mi historial deportivo, todos los años lo trato de correr, todos los años trato de participar porque es una carrera muy linda. A máxima velocidad regresará el Gravity y el Town Hill Urbano, dos de los espectáculos más esperados por los seguidores de la adrenalina. Hemos contratado a unas personas especiales para ese montaje en la línea acá del metro en Santa Lucía. Es algo muy bueno porque es como la forma de nosotros dar a conocer el downhill. El descenso en patinetas largas será otra prueba oficial que se incluirá en el Clásico. Va a ser muy novedoso esto de las patinetas porque se les va a permitir acostados o arrodillados en la patineta o de pie. La organización espera cerca de 3.000 deportistas rodando en ruta a Town Hill Cross Country, Trial, entre otras modalidades que iniciarán este espectáculo deportivo del 4 al 7 de noviembre. Muy preocupante es la situación del ciclista antioqueño Sergio Luis Henao, pues hace dos semanas debería estar con su nuevo equipo, el Sky Británico, pero el campeón de la Vuelta a Colombia el año pasado está estancado en Bogotá esperando que le concedan la visa. Sergio Luis Henao debía estar el pasado 15 de octubre con su equipo Sky en la presentación del Giro de Italia 2012, pero problemas con el visado italiano le impidieron al ciclista antioqueño estar en la primera cita con su nueva escuadra. Fui notificado los tres días que se me ha negado la visa. Supuestamente argumentaban que era por falta de información, que no tenía claridad en cuándo me iba a regresar al país. Lo intrigante del tema de Sergio Luis Henao es que él ya tuvo la visa europea Schengen por cinco años, además los visados de Canadá y Estados Unidos, pero la negativa para entrar a Italia y las dificultades para conseguir la visa británica ponen en peligro su contrato con el Team Sky. Soy como el único corredor que falta por recibir uniformes, toda la logística que da el equipo para comenzar a preparar el 2012, entonces la verdad estoy muy preocupado y buscando la solución de quién me podría ayudar. Sergio Luis Henao hace un llamado a las autoridades del deporte, al gobierno departamental y nacional para que lo ayuden a solucionar con prontitud su situación con las visas para viajar a Europa. Y el equipo profesional de baloncesto Orgullo Paisa volvió a ganar en el Coliseo de Barbosa ante Patriotas de Boyacá. Ahora el conjunto antioqueño se concentra en ganar los cuatro partidos que se le vienen como visitante, para así clasificar como primero de su grupo, jugar contra el sexto y terminar los play-offs jugando en casa. El sonido de la goma de los zapatos deportivos en contacto con el maderamen es inconfundible. El doble ritmo y los frenazos en seco son el síntoma de lo que sucede arriba, en el tronco superior. Ya estamos más acoplados, estamos más relajados, yo creo. La suela y el calzado son vitales, si no se escogen bien, el maderamen se convierte en una pista de hielo. El estilo de las zapatillas dice algo del jugador. El venezolano Guillén tuvo que usar sus mejores habilidades para zafarse de la recia marca boyacense. Intentaron sacarme del juego, marcándome duro. Con la claridad de Guillén, que jugó todos los minutos y convirtió más de 30 puntos y valores altos como la aparición de los juveniles, Orgullo Paisa venció 94-82 a Patriotas de Boyacá. Tuvimos que forzarnos al máximo. Cerramos bien el juego, son dos partidos importantes que teníamos que cerrar en casa. Luego de las dos victorias en el Coliseo de Barbosa, en las que Orgullo Paisa le hizo empacar a los colotos antes de tiempo a Patriotas, el quinteto antioqueño también hace maletas para viajar a Valle y a Bogotá para cerrar la fase regular del torneo. A México se desplazará un grupo de tecondogas antioqueños para participar en un campamento de entrenamiento que le servirá como preparación en su búsqueda por ser Selección Colombia el año próximo. Aprovechando la estadía de los mejores tecondogas del área panamericana en México, seis antioqueños en la modalidad de combate alistas maletas para ser parte de un campamento de entrenamiento que tiene mucho interés en el país azteca. La idea de nosotros es poder posesionar más atletas en la Selección Colombia y esta es una oportunidad para foguearlos, para coger experiencia. Se reunirán con los equipos olímpicos que van a asistir a la eliminatoria que otorgará cupos a Londres 2012 en la ciudad mexicana de Quetrato. La importancia del certamen está en adquirir nuevas técnicas de combate. Esto también nos sirve mucho para conocer muchas cosas que tienen los compañeros que están por fuera. Nos ayudaría mucho a concentrarnos, a hacer trabajos estratégicos, técnicos. Es muy, muy, muy bueno lo que vamos a hacer allá. El viernes partirán rumbo a México para aprovechar una experiencia que podría entregar buenos conocimientos para estos deportistas quienes ya piensan en los próximos juegos nacionales. Y muy buenas noticias llegan desde México, pues siete medallas doradas consiguió hoy Colombia en la jornada número 12 de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Los colombianos fueron protagonistas en atletismo, levantamiento de pesas, patinaje y gimnasia. En los 400 metros Colombia ubicó en la final dos atletas, la campeona suramericana de la especialidad Norma González por el carril 4 y la joven Jennifer Padilla por el 6. Desde que soltaron la prueba las deportistas estuvieron muy parejas. Cuando se igualaron en los 100 metros finales las posibilidades se agotaban para Colombia, pero desde atrás la chocuana Jennifer Padilla apretó dándole una histórica medalla de oro al país en la prueba que trae grandes recuerdos para Colombia gracias al bronce olímpico que consiguió Jimena Restrepo en Barcelona 1992. En los 400 metros valla la antioqueña María Princesa Oliveros por el carril 6 salió como la gran favorita a lograr la medalla de oro. La atleta paisa mantuvo un paso firme superando las 10 vallas que sirven de obstáculos en el recorrido. La deportista de 35 años apretó en los 100 metros finales y en un impresionante remate consiguió otra medalla de oro en el atletismo con un tiempo de 56-26 que da fe de los ingresos del país en el deporte básico. La chocuana criada en apartado Antioquia Ubaldina Valoyes entró como la gran favorita en la división de los 74 kilogramos de la alterofilia. En arranque Valoyes dio una verdadera cátedra de levantamiento y con 113 kilogramos de peso en la palanqueta batió el récord panamericano para esta modalidad. En el envión Ubaldina fue superior a sus rivales y con 137 kilogramos de peso en su tercer intento consiguió la medalla de oro e igualó su mejor registro en el total con 250 kilogramos. En la división de los 69 kilogramos, modalidad de arranque, la colombiana Mercedes Isabel Pérez levantó 101 kilogramos y concluyó segunda en esa modalidad. En el envión la pesista nacional levantó en su segundo intento 131 kilogramos y consiguió un nuevo récord panamericano que intentó superar con 135 kilogramos, pero nuevamente los jueces decidieron en contra de Colombia y anularon el movimiento. Con 232 kilogramos en total Mercedes Isabel Pérez acabó con la sequía de dos jornadas sin oro para Colombia y con lágrimas en sus ojos recibió el preciado metal dorado. En el comienzo del patinaje con las pruebas de velocidad, la campeona del mundo Jersey Pueyo demostró su condición en los 300 metros contra reloj individual y con un tiempo de 26 segundos, 444 milésimas, obtuvo el oro para americano. En la misma prueba, pero en varones, el campeón mundial Pedro Caucir paró los cronómetros en 24802 y obtuvo la medalla de oro número 15 para Colombia. En los 100 metros vallas, la mundialista antioqueña Lina Frolle le entregó bronce a Colombia con un registro de 13 segundos y 9 centésimas, una sentida celebración para la velocista paisa en su escalón del podio. La antioqueña Caterina Ibargüen también obtuvo medalla de bronce en el salto largo, superando su registro personal en esta prueba que no es su especialidad. Es histórico lo que han conseguido los colombianos en estos Juegos Panamericanos. Hoy se superó lo hecho en Brasil 2007, donde se consiguieron 14 preseas doradas. La delegación colombiana viajó a los Panamericanos de México con un objetivo claro y definido, superar las 14 medallas de oro de Río 2007. Y hoy miércoles 26 de octubre ese objetivo se cumplió, siendo esta la jornada más productiva para la delegación nacional hasta el momento en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en cuanto a la consecución de preseas doradas, con 7 en total, superando la presentación de Colombia en las justas de Río de Janeiro de 2007. En esa oportunidad, el combinado patrio consiguió 14 medallas de oro. En la jornada, la pesista Valdina Valoyes fue la deportista colombiana encargada de igualar la marca conseguida en Brasil. Pero Colombia pasaría de largo, con Pedro Causil en patinaje, Jennifer Padilla en una histórica medalla de oro en el atletismo en los 400 metros planos, y Princesa Olivero se comportó como toda una reina en la prueba de los 400 metros vallas, colgándose una más para el país, medallas de oro 15, 16 y 17. Pero no todo pararía ahí. En la gimnasia un juvenil, Josimar Calvo le entregaría al país la séptima medalla de oro de la jornada, la número 18 en estos Juegos Panamericanos. Hasta el momento se consigue el objetivo trazado de superar las 14 preseas de oro y mantener el sexto lugar en la tabla general de medallería, aunque faltan finales y pruebas en las que Colombia podría seguir cosechando medallas de oro. Bien, y veamos ahora cómo está en este momento la tabla de medallería en Guadalajara. En la primera posición continúan los Estados Unidos con 69 metales dorados, con 33 segundos Brasil, tercero se ubica Cuba con 30, Canadá cuarto con 22, México el anfitrión es quinto con 20 medallas de oro, Colombia subió un puesto, es sexto ahora con 18 de oro, 16 de plata y 27 de bronce, Argentina se ubica en la séptima posición con 17 metales dorados, Venezuela es octavo con 9, República Dominicana con 5 es noveno, y en la décima posición con 5 metales dorados se ubica Guatemala. Desde el bosque de las especies menores, en el centro cívico de Antioquia, Plaza de la Libertad, les damos la bienvenida a los colores del entretenimiento de Teleantioquia Noticias, buenas noches Mónica. Gilmar, buenas noches para ti y por supuesto para todos ustedes en casa. Para iniciar les presentamos un adelanto de lo que veremos mañana en el reality Antioquia canta para todos, talento que busca esos mejores músicos en cada rincón del departamento. El maestro fruco del Sillanet y Fausto escucharon atentos a John Steven Araque, concursante por Medellín, quien interpretó un clásico tema del cantante español Nino Bravo. Y en el capítulo de mañana, la cálida voz de Laura Andrea de Itagüí sorprenderá al jurado calificador. Esta canción es bellísima, veo que tienes mucho más potencial para interpretar. Para saber si estos dos participantes pasan a la siguiente ronda, no deje de ir mañana, a partir de las 7 de la noche por nuestro canal regional, Antioquia canta para todos. Te amo, no tengas dudas, vida, verás, si es verdad que todo gira. Porque Colombia es un país diverso en música, en geografía y hasta en gastronomía, el ballet folclórico de Antioquia tiene listo su montaje. Así es, un espectáculo que presentará mañana jueves un café-concierto donde presentará su espectáculo llamado precisamente Sabores de Colombia en su nueva sede en El Poblado. Después de su gira por Rusia, el ballet folclórico de Antioquia presentará mañana su espectáculo, un café-concierto Sabores de Colombia. Sabores de Colombia es un espectáculo que nace de la mezcla de colores, esculturas y misturas de la tradición de nuestro país. Sabores de Colombia, como vemos, es la geografía de nuestro país, que por sus climas, que por su forma de vestir, llevan diferentes costumbres. Y esas costumbres las llevamos al escenario a partir de esos sabores que les gustamos de cada uno de los lugares de Colombia. Un espectáculo que precisamente busca mostrarle a los propios y a los turistas cómo es nuestro país, cómo es la idiosincrasia, cómo son las culturas, cómo son los contextos de cada zona de Colombia. Y por eso hacemos un recorrido por todo nuestro país con el pueblo colombiano y con todas las raíces de esa identidad cultural. En su nueva sede, Sala Teatro en El Parque del Poblado, a partir de las 9 de la noche, Sabores de Colombia contará con la presentación en vivo del Grupo Tierra Adentro, pop y fusión de los aires tropicales más representativos de nuestro país. Una invitación llena de alegría, sabor, color y orgullo patrio. Bien, por hoy llegamos al final en los colores del entretenimiento, en Tele Antioquia Noticias, y esta emisión la cerramos con muy buena música, lo nuevo del cantante de reggaetón, Dari Jackie. De un trabajo discográfico que está próximo a salir al mercado, titulado Prestigio, él mezcla en este video, Mónica y Televidentes, el amor y la rumba. Vean por qué. Feliz noche para todos. Mañana nos vemos. Con una nueva producción musical, que nace de mezclar las palabras amor y rumba, llega el reggaetonero Dari Jackie con su loboomba. Bueno, muy bien, hasta aquí las noticias. Recuerden ahora a las 9 de la noche, foro general con los candidatos a la Alcaldía de Medellín. Y mañana a Tele Antioquia, noticias de la mañana a las 6 y 55 AM. Que pasen todos una feliz noche. Que pasen todos una feliz noche.